La riqueza cultural, arquitectónica, natural y gastronómica con la que cuenta el Estado de Tlaxcala lo ha colocado como un referente turístico a nivel nacional. Por ello, el Issste se ha sumado a las instancias que buscan promover sus atractivos. Así lo afirmó en entrevista el director normativo de Prestaciones Económicas, Sociales y Culturales del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, Edgar Díaz Garcilaso. En general, del centro de la República es donde está viajando mucha gente, de aquí cerca a Guanajuato, el Estado de México, es la gente que está viendo hacia acá a Tlaxcala. La tendencia de crecimiento que mantiene Tlaxcala en materia turística ha despertado mayor interés de los derechohabientes por conocer los atractivos que ofrece la entidad. No había, nosotros lo recuperamos, no había ninguna ruta específica para Tlaxcala, te digo, iniciamos con la luciérnaga, ya tenemos Valquiriclo, Tlaxcala y Huamantla y Cacaxla, la zona arqueológica. Pues lo que ustedes nos compartan, tenemos gente aquí en la delegación que nos está compartiendo otros destinos para poder traer más cosas, lo que ustedes nos quieran compartir. Cabe destacar que la afluencia turística en Tlaxcala creció 7% durante el 2019. Ahora Noticias, Belén Rodríguez. Noticias, Belén Rodríguez.